Creo que como lo dice el nombre mismo de la lista, es el sostenimiento de un largo trabajo del pluralismo y la inclusión, que son el lema de nuestra lista. Hace años que viene trabajando nuestra facultad, creo que en una línea de trabajo que ha sido reconocida ampliamente en esta elección. ¿Cómo evalúan justamente eso? De muchos años conservar la unidad en las listas, la presentación de una uniformidad, aunque por dentro seguramente con debate. Sí, seguro. Creo que una de las cuestiones de las fortalezas que tiene la facultad es justamente trabajar en una línea de mucha amplitud, de mucho pluralismo, de escuchar todas las voces y de trabajo, de mucho trabajo en colectivo, en comunidad, escuchando las diversas perspectivas, como debe ser una universidad, que escucha las voces de las distintas disciplinas, de los distintos departamentos, de las distintas concepciones. Eso por un lado, con mucha participación, se han trabajado siempre tanto los representantes en el Consejo Superior como en los consejos directivos, en cada una de las instancias en las que hemos trabajado, se han consultado siempre, ejemplo, que es la reforma de ciencia y técnica, cuando se establecieron las prioridades de investigación, se consultaron a todos los claustros, se fueron consultando a todos los departamentos, en un trabajo lento, minucioso, pero de mucho trabajo participativo.